La detención del fundador y líder de los autodefensas Hipólito Mora demuestra que en Michoacán nadie está por encima de la ley y que el gobierno federal no alienta la conformación de grupos armados, aseguró una entidad el presidente de la república Enrique Peña Nieto. El gobierno de ninguna manera alienta la presencia de sus grupos, por el contrario está para que aquellos que genuinamente deseen prestar labores o estar en áreas encargadas de la seguridad de sus comunidades lo hagan por la vía legal. El gobierno de la república ha abierto el espacio precisamente para que aquellos que quieran ser parte de grupos de seguridad para sus comunidades lo hagan por la vía legal. Rompiendo los protocolos, el ejecutivo federal dio entrevista a los medios de comunicación en el marco de una gira de trabajo realizada por el municipio de Uruapan, donde supervisó los estándares de calidad del aguacate y recalcó que la seguridad de Michoacán está a cargo de las autoridades. Y bueno, pues aquí hay que dejar muy en claro la responsabilidad de la seguridad en Michoacán y en cualquier parte es una tarea propia del Estado, propia del gobierno, que no puede tener sustitución de ningún grupo organizado y que aquellos que pretenden trabajar en estas tareas tienen que hacerlo a través de la vía legal e institucional. Destacó que a pesar de que la recuperación del Estado de Derecho en Michoacán va por buen camino, no se debe caer en triunfalismos, ya que aún existen zonas de la entidad donde la población no ha sido liberada de este yugo. De ninguna manera, a dos meses, podemos caer en triunfalismos y en decir que ya hemos logrado el resultado deseado. Estamos en la ruta de alcanzarlo y tomará el tiempo, el tiempo que sea necesario. El mandatario refrendó su apoyo a la entidad. Pero hoy aquí ante ustedes quiero simplemente reafirmar el compromiso que tiene el presidente de México, que personalmente yo he hecho aquí con Michoacán, que tiene mi gobierno para acompañar todo el tiempo que sea necesario a la sociedad michoacana, a sus gobiernos. Ante los aguacateros de Michoacán, el mandatario federal reiteró su apoyo al campo y destacó que para tal efecto se destinaron mil millones de pesos más al presupuesto inicial que se tenía para este rubro que era de mil quinientos millones. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.